Lejos quedan los tiempos en los que los tatuajes eran cosas de rebeldes y personas de dudosa reputación. Ahora los lleva todo el mundo, así que en cierto modo han perdido su gracia. Pero esto podría cambiar muy pronto porque llegan estos increíbles tatuajes con sonido. Te amo. Para que la onda no se deforme, no puede tener más de 15 centímetros de largo para que no se salga del encuadre del teléfono móvil. Y el archivo de audio debe tener una duración máxima de 30 segundos. Muchas de las personas que ya se lo han tatuado usan el primer llanto de su hijo, una frase de la persona querida e incluso los ladridos de su perro. Elijas el sonido que elijas, solamente tendrás que subir el fichero a la nube de la aplicación. Y no te preocupes de arrepentirte por el audio elegido, lo podrás editar siempre que quieras. Y en cuanto al precio, solo hay una pequeña diferencia respecto a los tatuajes en la piel tradicionales. Al precio que pagas para que te hagan el tatuaje, le tendrás que añadir unos 50 dólares por subir el fichero de audio a la aplicación. Y unos 10 dólares cada año para mantener el audio activo. ¿Y tú? ¿Te harías uno de estos tatuajes con sonido? Déjamelo en los comentarios. Y aquí tienes otro vídeo con más avances tecnológicos increíbles.